Hola, mi nombre es José Domingo Muñoz y en este vídeo os vengo a mostrar cómo podemos hacer un algoritmo en pseudocódigo para jugar al juego del arcade. El pseudocódigo es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje que nos permite definir un algoritmo. Dentro de las etapas de diseño de una aplicación, pues en un primer momento tendríamos que analizar el problema que queremos resolver, en un segundo momento tenemos que diseñar el algoritmo que resuelve el problema y una de las técnicas para diseñar ese algoritmo, que son las distintas acciones, los distintos pasos que tenemos que seguir para resolver el problema, pues mediante un pseudocódigo, ¿de acuerdo?, que es un lenguaje natural que nos permite ir definiendo ese algoritmo. Tradicionalmente, cuando yo estudié programación, pues el pseudocódigo se hacía con papel y boli y se escribía el algoritmo en papel y boli y no teníamos la oportunidad de ejecutar y ver si funcionaba el algoritmo y resolvía el problema. Actualmente hay muchos programas, pero yo voy a utilizar uno que se llama PSEIN, ¿vale?, que está escrito por, lo ha desarrollado un profesor argentino, que nos permite codificar el algoritmo, el pseudocódigo en un intérprete y podemos ejecutar este pseudocódigo, ¿de acuerdo? Fijaros, la solución que yo he dado, porque habría muchas soluciones, pues es la siguiente. Fijaros, voy a utilizar, voy a leer, voy a hacer que un usuario introduzca una palabra y digamos que el segundo jugador, pues va a tener que adivinar, indicando letras, pues la palabra que ha introducido el primero. Y si falla y si mete alguna letra que no esté en la palabra, pues va a ir apareciendo el típico dibujo de los arcados para indicar el número de fallos que va teniendo. Entonces, pues simplemente, fijaros, leemos el secreto, la palabra secreta, voy a utilizar un array de 20 posiciones que va a ser valores lógicos para indicar las letras que hemos descubierto ya, ¿vale? Esa función la podemos ver aquí, leer secreto, pues sería simplemente leemos la palabra secreta, que no va a poder tener más de 20 caracteres, y inicializamos el array de aciertos a falso. En la primera, cuando metemos la palabra secreta, todavía no hemos acertado ninguna, ¿vale? Entonces, posteriormente, fijaros, vamos a entrar en un bucle que vamos a terminar o cuando acertemos la palabra o cuando hayamos fallado 8 veces y entonces nos haya aparecido el dibujo completo de los arcados. ¿Y qué vamos a hacer en ese bucle? Pues vamos a escribir el secreto, es decir, al principio, pues se va a escribir las letras que hemos acertado y las letras que no hemos acertado se van a ver con asterisco. Después vamos a mostrar el dibujito del arcado dependiendo del número de fallos, vamos a escribir la lista de letras que ya hemos introducido y vamos a leer una nueva letra y vamos a comprobar esa letra dentro de la palabra secreta, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vemos rápidamente las distintas funciones. Por ejemplo, leer secreto, el número de aciertos, pues simplemente tengo un contador que me va contando el array de aciertos para ver cuántas letras he acertado. Si el número de aciertos es igual a la longitud de la palabra secreta, pues habré ganado, ¿vale? Tengo otra función que me escribe la palabra secreta dependiendo de si el carácter lo he acertado, es verdadero o es falso, pues me mostrará el carácter o me mostrará un asterisco, ¿vale? Después hay otro que es comprobar secreto, que comprueba si la letra que he introducido está en la cadena secreta y leer letras, pues simplemente me va pidiendo las letras por teclado y después, el más importante, mostrar el arcado, que según el número de fallos que tenga, pues me va pintando con caracteres las distintas situaciones de ahorcamiento que puedo estar. Cuando me escriba esta, pues habré perdido, ¿vale? Si queréis, vemos el programa ejecutándose. La ventaja es tener este intérprete que me permite escribir el pseudocódigo y ejecutarlo y ver cómo funciona. Por ejemplo, una palabra adivinar, Open Webinars, y ahora empezaría el juego. Vendría el segundo jugador y tendría que adivinar una palabra con esos caracteres. Iríamos metiendo letras, por ejemplo, la O está ahí, ¿vale? Bien, menos más. La F, pues la F no está y nos muestra la base de la horca. La G, pues tampoco está, nos muestra el palo de la horca. La P sí, la E sí, la B sí, la H. Y además me va mostrando las letras que ya he metido para que no tenga que volver a rellenar. Sigo intentando, sí la he encontrado, la I también, la K, ya aparece la cabeza, aparecen los brazos, aparece el otro brazo, aparece una pierna y finalmente he perdido, ¿vale? Bueno, pues podéis encontrar en muchos sitios cómo hacer el pseudocódigo, pero os venía presentado también por la herramienta PSIN, que es una herramienta muy válida para personas que empiezan a programar para poder probar los algoritmos que desarrolléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!